Algunos ejemplos dejan claro su nulo interés por el mar menor, ni mencionan la ley del mar menor, ni habla de resolver en origen los problemas que han causado su degradación. De hecho, hoy, con su intervención, López Miras deja la puerta abierta a modificar esta ley. Por otro lado, tampoco se menciona la violencia de género ni a las personas LGTBI. Lo más preocupante es lo que habrá pactado el Partido Popular.